Sensibilidad, de tu recuerdo en la ciudad Sensibilidad, no me acostumbro, ya no estás Y como duele, duele haberte dejado ir Duele, duele la ausencia a percibir Y como duele, duele, y aunque llego a su fin Me quedan los recuerdos y vivo sin ti Y es que nadie se muere de amor, incluso sale el sol En los días más fríos del invierno Nada de arrepentimiento, ya no hay rencor, no Fue todo un placer el conocernos Dejaste tu sonrisa tan profundo Y el eco de tu voz en un segundo Recordar sin rencor nos hace libres Te extraño y ya no puedo resistirme Sensibilidad, de tu recuerdo en la ciudad Sensibilidad, sensibilidad No me acostumbro, ya no estás Dijimos bye bye, de lado nuestro planeta Solo bye bye, lágrimas, drama, pasados son bye bye Y aunque nada pueda devolvernos La hora del esplendor y la hierba De la gloria de las flores No debemos afligirnos, no Porque siempre la belleza subsiste en el recuerdo En el recuerdo Dejaste tu sonrisa tan profundo Y el eco de tu voz en un segundo Recordar sin rencor nos hace libres Te extraño y ya no puedo resistirme Sensibilidad, de tu recuerdo en la ciudad Sensibilidad, sensibilidad No me acostumbro, ya no estás Y aunque me esfuerces no olvidar Las huellas quedan Y aunque me esfuerces no olvidar Las huellas quedan Y dijimos bye bye, de lado nuestros planes tan solo Bye bye, lágrimas, drama, pasados son bye 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 bye, bye bye, bye bye Sensibilidad, de tu recuerdo en la ciudad Sensibilidad, no me acostumbro, ya no estás Sensibilidad, de tu recuerdo en la ciudad Sensibilidad, sensibilidad Sensibilidad, no me acostumbro, ya no estás Dime, ¿qué?